El Andariego Hostel tiene jardín, horno de barro y ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita y televisión por cable a solo 300 metros del centro histórico. También hay un restaurante y se imparten clases de cocina. Las habitaciones del Andariego Hostel están decoradas con paredes de piedra a la vista. Algunas de ellas cuentan con chimenea y ofrecen vistas al jardín. Todos los días se sirve un desayuno continental que incluye zumos naturales y fruta. El restaurante del establecimiento sirve platos típicos de Perú. Los huéspedes podrán aprender a cocinar platos típicos de la región o relajarse en el jardín. Hay servicio de lavandería. Hay aparcamiento gratuito disponible. La recepción está abierta las 24 horas y organiza un servicio de enlace con el aeropuerto Velasco Astete, situado a 5 kilómetros. El Andariego Hostel se halla a 200 metros de la Plaza de Armas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.